Miren, 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 miren ¡Nikki! ¿Nikki? ¿Tú lo viste, Nikki? ¡Hola! ¿Qué tal, chavalvidas? Antes de comenzar, es momento de nuestro querido sponsor Se trata de un excelente videojuego que se llama Tools Up Garden Party Pero, Nicky Play, ¿quién es el desarrollador? Pues el desarrollo es nada más y nada menos que The Knights of Unity En este majestuoso videojuego podremos poner a prueba nuestras habilidades y trabajos en equipo Lo puedes jugar tú solo si es Forever Alone o lo puedes jugar entre amigos si tienes pasantes Amiwi Está disponible para todas las plataformas, para Playstation, para PC, para Xbox One, para Nintendo Switch Ahorita mismo está disponible el videojuego y el cual está en descuento a tan solo 6 dólares Hace poco estrenó el nuevo DLC que se trata del tercer episodio del juego llamado Home Sweet Home Es decir, Hogar Dulce Hogar El cual tiene 15 niveles otoñales El cual está lleno de nuevas mecánicas Y también hay un nuevo rival que se llama La niebla apestosa Esta niebla apestosa hará todo lo posible para evitar que logren terminar sus tareas Pero por suerte hay un agente búsculos, el cachorro leal de Dooms Up Así que si te ha gustado este juego Pues te lo recomiendo ¿Qué estás esperando? Descárgalo y cómpralo ahora mismo Dooms Up Golden Party Episodio 3 Home Sweet Home Ahorita mismo lo pueden descargar en el enlace aquí a la descripción Vayan allá Gracias a All In Game por patrocinar este video Ahora sí chicos, vamos con el nuevo video Un saludo a José López Gracias por hacerte miembro y apoyar a nuestra comunidad Hola a todos los saludos, espero que les pase bien El día de hoy vamos a jugar impostores con youtubers Así que espero que les va a gustar este video No se olviden de darle a like, suscribirse Y por supuesto, votarles al código de mi que te dice No Ya sabemos quién fue, no sé Si muere alguien antes que Dorcan es Dorcan ¿Y quién es ese color? 100% Uy no, yo lo que dije recuerdo de las malas épocas de Among Us En las malas épocas de Among Us me iba mal Ok, yo voy a ver a una víctima por aquí No Chanfle, ni siquiera pueden matar a nadie, que sad man Cada vez es más difícil No Oh, oh, Steve ¿Qué? 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 No, no, no Si a mí me acaban de teleportar Hay que mirar detrás, que no te pillen Porque te acabo de pillar de pleno matar a Jorge Isaac Preveniendo el plan de vidas Uoooooh Pero ¿dónde? ¿Cómo no? Eso me huele a Kill Report que te cagas No, no, no Steve ha matado a Jorge Isaac en control de la isla Después del teleport de la grieta, han pasado unos segundos He visto a Steve acercarse a Jorge Isaac y le ha degollado el cerebro Sí No, 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 yo estoy en la zona de restaurantes No, no, no No le estás ¿Alguien confirma que Steve está en la zona de restaurantes? No, porque yo estaba ahí No, yo estaba ahí también Porque es mentira Por eso mismo Yo me he teletransportado a alguien Tiene que jugármelo a una zona Tiene que jugármelo a una zona Adiós, Steve, te queremos Hasta que has decidido matarnos Bueno, yo os odio a todos Que sepáis Espero que muráis todos entre terrible sufrimiento Los dos peces han sido expulsados de la nave Uno asesinado y el otro fuera Sí ¡Esto! ¡Fuera! ¡Qué sucio! ¡Enfrente de todos, puerco! En mi defensa no debería decir si es impostor o no Qué sad, men Yo soy demasiada manca para esto Ay, no, todo depende de mí A mí que me da miedo todo No ¿Qué? Insistir Si ganan mejor partido portarías ¡Nikki! ¡Nikki! ¡Nikki asesina! ¡Nikki! Sí, le mató a Nikki Lo peor que copió en él Gracias a mí me tocó como agente Porque yo como impostor Soy recontra que mala Entonces se me hace muy, muy, muy difícil jugar una partida Entonces Ya pechaba lo y desprefiero hacer eso ¿Dónde estoy? Me estoy metiendo por lugares donde no debería meterme Pero bueno Voy a ir a la misioncito Porque a mí me gusta ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Seo! ¡Seo! ¡Seo otra vez! No lo maté primero todo el rato ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Cómo lo mataste, Niki? Yo no lo maté Bueno, en la partida pasada sí lo maté Pero esta vez no fui Yo lo encontré en donde estaba el bus Y justo vi a Chris en esa habitación El Chris Air ¡Uh! ¡Chris! Él estaba en la entrada Pero Chris estaba desde saliendo allá Era el único Chris Lo habrá matado en mi espalda y no lo habré oído No lo sé Esos son pechosos O sea, el Chris Les juro que no escuché la kill Me mostrarán por despistado Es que mira Es que el cuerpo estaba Es que mira El cuerpo estaba en la entrada Y Chris 50 a 50 A lo mejor no es suficiente Solo una kill Me parece que uno de nuestros compas haya muerto Solo por eso te voy a votar ¡Eh! ¿Y ese voto era gratis? ¡Ah, se votó! Se lo ha caído uno Yo creo Yo creo que es el Chris Es el Chris Es el Chris No estaba haciendo nada Estaba en todo el centro Luego se sabotearon a Banana Y ahí empezó a moverse Y justo el cabal está de donde él venía Así que yo creo que es el Chris Ya, Chris Sé que todos me están incriminando a mí Sé que todos me están incriminando a mí Pero yo no soy Increíble el problema Cris, yo tengo una pregunta para ti ¿Qué estabas haciendo cuando estaba el cuerpo reportando? ¿Qué estabas haciendo en el bus de batalla? ¿Qué misión estabas haciendo? Creo que el otro es el otro Yo diría que no has asesinado a nadie Pero... ¿Qué es? ¿Ocho o cinco? Yo pero no sé que... No quería pasar por el autruyo por si me ha matado ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uuuh! ¡Es muy importante! Es uno, tres o diez Es uno, tres o diez Yo diría que mi compañero me incriminó Porno, porno, porno Porno, porno, porno Porno, porno, porno Porno, porno, porno Porno, porque era mi espichoso número uno Sí A ver, yo confío en Steve y en Niki, cien por cien Y en mí también se puede confiar Yo soy una payesa No tengo ninguna prueba para confiar en ti Vamos a acabar las misiones Que quedan seis Yo echaba a la hamburguesa Este ya me mareó, a mí también Votemos a la hamburguesa La hamburguesa, listo Ya se ha votado ¿De quién? ¿De Nicky? Ni poca confianza Nicky y yo funamos al Chris Así es, así es A ver, yo soy una investigadora Yo no soy para hacer ninguna misión Bueno, aunque podría hacer misión Y ganamos por misiones Pero la verdad que eso es aburrido Entonces voy a... No, yo no confío en Steve Era la payasa Yo confío en Deestri Confío en Deestri ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Acabé de ver a David Pecami Con Lizard Eres tú, cerdo Eres tú, hamburguesa Acabé de ver a David Pecami Yo sospecho de ti Yo no estaba con él No, 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 eres tú, eres tú Yo iba a decir que sospechaba a Lizard Porque en esa dirección encontré un cadáver Pero le iba a preguntar a David Pero ya está muerto Entonces es Lizard Es él, es él No sabe qué más decir Y me acusó a mí Es él Cien por cien Solo quiero decir que... Perdón, Chris He matado a nadie Tuve que decir que perdón Pero que masacre ha hecho aquí al final Es solo, que bestia Sí Duce ojo Pero no escaparás del detective 115 Afuera El plan de la hamburguesa Finalizado A tu casa Asesino Pobre David ¿Qué pasó ahora? Yo era... He remontado durante la banana Pero porque no había nadie Donde David O sea, y me han visto Había dos personas Había dos personas de testigo Que estaban conmigo En donde el autobús Y lo han visto He huido de ellos un poco De hecho Y cuando me giraba Estaba David muerto Una de esas bananas ha matado Yo he sido una Y me ha estado siguiendo Ojo Hacemos tres bananas Pero ahorita no está hablando la otra Entonces tenemos que saber Quién es esa Yo iré a omitir Omitir, no hay pruebas Yo lo voy a dar en omitir igual No, pues... ¿Puedo decir algo antes de que No se pase? A ver, te doy permiso Gracias, Jorge Yo estaba bailando con este cejo Echando sus cumbiones Cuando estábamos siendo bananas Y en eso Iba a entrar demons O sea, entró el cuarto Rapidísimo Y nada más porque Se dio cuenta que estaba cejo No me hizo nada ¿Y dónde está? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Donde está la maquinita de juegos Y donde bailas En los dormitorios En los dormitorios Pero, ¿cómo te voy a hacer algo Si también tenía a Niki Mirándome por el otro lado? Dime algo Lo tengo, lo tengo Dime algo ¿De dónde vino? ¿Desde la derecha de la puerta O a la izquierda? O sea, así como lo ves Para salirte del cuarto De la izquierda Vengo de control Vengo de control No de taller Vengo de control Espera ¿Y cómo sabes que el cadáver Yo no he dicho en ningún momento Eh, yo no he dicho en ningún momento Que el cadáver estaba en taller Yo he dicho que vengo de control Tú estás diciendo Que el cadáver estaba en taller Pero dijiste Vengo de control No vengo de taller Ya solo te faltó decir No vengo donde estaba el cadáver Has dicho ¿De dónde venimos? ¿De arriba? ¿De la derecha o de izquierda? ¿De la izquierda? Pero yo no he dicho Yo no he dicho ¿Dónde encontré el cadáver todavía? Y yo tampoco sabía Donde estaba el cadáver Hasta ahora Que acabas de decir Que estaba allí Pero qué específico Decir no vengo del taller Se está confundiendo Niki me ha visto Por donde venía Y yo no he pasado por ahí Sería Niki en este caso Pero Niki tampoco ha sido Eh, 10 segundos, eh Decidí Bueno, yo voy a skippear Yo sé que no No, 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 no Aquí está banal Aquí está banal Sí, 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 sí Sí, sí Sale aquí Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi, es Stay Lo vi Yo estaba ahí O sea, estaba como banana Estaba haciendo una cosa que no sé dónde era Pero yo vi que el cuerpo de Blame Fresh Y él estaba como banana Y justo pasó Entonces yo lo persigo y como que Stay estaba ahí escondiéndose Como que no lo veo Entonces después se convirtió en Stay Y ya cuando yo lo ve O sea, ya cuando lo voy a ver Yo lo vi a Stay y luego voy a donde el cadáver Y justo Rotrex también pasó ahí O sea, él no reportó el cadáver Por eso, Rotrex y Stay ¿Qué tienes que decir Stay? ¿Qué tienes que decir Stay? Rotrex, tú estás, tú viste el cadáver Y no reportaste y luego te giraste para ir a reportar Porque yo ya había visto el cadáver ¿Qué tienes que decir Stay? Si son estos dos, no la caguemos Votemos primero a uno en específico Sí, ¿cuál estás más segura, Nick? Stay Stay Y ni siquiera se va a defender No, a ver, defiende tú Estaba que se defiende el palito No me llevo dos por delante No me puedo quejar de eso Es que cada vez que uso la kill Aparece alguien Cruz a la esquina, tío Es increíble Ya ni se defiende Eh, no puedo, no puedo Ya, Nicky Grande, Nicky Y eso que yo toqué el botón Para decir otra cosa Ya, ya Nosotros estamos yendo directamente A tu pobre cuerpecito ¿Qué ibas a decir? Eh, afuera No, ya no es necesario Solo botemos a Rotrex Lo tengo tres veces seguidas, Steve Bueno, Rotrex, últimas palabras Ustedes no están seguros de eso Pero vale Estoy 300% seguro ¿Quién necesita seguridad? Cuando tienes fe Miren, si no soy yo Ya perdieron, de todas formas Así que tengan cuidado Con lo que van a hacer No, con la esperanza Si no eres tú, es Demos Esta es la única Nercena, Nicky, por favor Nercena, Nicky En la misma ronda Nos ha pillado No habla para nada Y solo habla cuando es Steve Yeah, Nicky Grande Nicky es muyísimo Muy bestia la doble pillada Yo por eso prefiero hacer esta gente Que Impostora Porque Impostora la paso mal Por favor, no me mate No se vengan, por favor Miren, miren, miren Es Rotrex, es Rotrex, es Rotrex Es Rotrex Nicky, Nicky, Nicky ¿Tú lo viste, Nicky? Es Rotrex, es Rotrex, es Rotrex Es Rotrex Pilladísima Pilladísima, Speedrun, Rotrex Ay, me espanté Pensé que Nicky me hubiera visto a mí Pilladísima Y se motora porque sabe que es verdad Últimas palabras, Rotrex Últimas palabras Quiero despedirte de Qué lamentable Yo estaba escondido Como banana Para ver si alguien se mataba Y ellos no me vieron Que yo estaba escondido Y tampoco sabía Que Nicky me estaba viendo a mí Avanzamos Nicky y yo Y vimos el feto O esa cosa Ahí en la pantalla Que es el minimapa En forma de hologramas Y Nicky se fue a ver a un cuarto Y de ahí sale Rotrex Como ratón corriendo de ahí Qué lamentable Rotrex La neta, la neta Ya no digo nada más Que jugué muy mal Monta por tu compa Monta por tu compa Vale, güey Va, va Va, va Nos pinta a tu compañero Grande, grande Ok, confío en Nicky Y en Blen Se van a llorar Pero hay que ver si es verdad Primero No, tranquilo Confía en mí Ah, buena, buena Bien, bien Grande, grande Ahí va Era Jorge Isaac Era Jorge Isaac Qué suerte tuvieron Len y Nicky De encontrarme justo Qué malo, Rotrex Yo estaba de investigador Completamente, chicos Yo como por que me mataste Es que está por mí Digo, le han pillado seguro Porque había visto Donde estaban las otras dos bananas Si no, 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 no 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 No, 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 no